Audiolibros en 15 minutos Suscríbete al canal y explora un nuevo libro cada día. Aunque hay cocos registros de los primeros años de vida de Chica Geune, sabemos que estuvieron marcados por un terremoto y una tragedia. Chica Geune nació en Haití el 9 de enero de 2010, en una casa de bloques de cemento de dos habitaciones, junto a un árbol de fruta del pan. No había ningún médico presente, solo una comadrona llamada Albert. Fue un parto sano y normal. El nombre de la madre de Chica era Reselia. Hija de un productor de ñame en el puerto marítimo de Aux Calles, era una mujer alta y fuerte, de rostro ancho y expresión severa. Le gustaba leer y comer pescado. Para ganar dinero, vendía baratijas en la calle. Cuando era un poco mayor, conoció a un hombre llamado Cedner Geune y se fugaron. Poco después, tuvieron dos hijas. Luego, tuvieron otro, al que llamaron Medjerda. Una bebé feliz y rechoncha, todos la llamaban Chica como un término cariñoso. Se quedó atorado. Llegó a ser el nombre por el que la gente conocía a la niña. Apenas tres días después del nacimiento de Chica, un terremoto arrasó a Haití. Chica dormía sobre el pecho de su madre cuando el suelo empezó a temblar y a gemir. Toda la casa y sus cimientos temblaron como si se estuviera librando una gran batalla en las entrañas de la tierra. Luego, con una violencia creciente, los temblores sacudieron el techo. La casa se abrió como una nuez, dejando a la madre y al bebé expuestos al cielo. A su alrededor, la gente corría, caía y gritaba de miedo y agonía. Las oficinas se derrumbaron. Los edificios estaban destrozados. Los árboles yacían de lado, aplanados. Los cerdos y las cabras se escondían donde podían. Había cuerpos humanos amontonados bajo los escombros grises. Con el tiempo, el número de muertos ascendería a cientos de miles, murieron más personas en menos de un minuto que en toda la guerra del Golfo y la Revolución Americana juntas. Y en medio de todo este caos, una madre y su bebé yacían bajo el cielo abierto. Poco después, después del terremoto, la madre de Chica tuvo otro bebé. Un chico. Pero, lamentablemente, murió durante el parto. Durante un tiempo, Chica se fue a vivir con la amiga de su madre, Erzulia, en lugar de quedarse con su padre. Luego, cuando aún era una niña pequeña, la vieron cargando sábanas sucias por las altas y peligrosas escaleras del apartamento de Erzulia, y un vecino sugirió que la llevaran a un orfanato cercano. Fue allí, en ese orfanato de Puerto Príncipe, donde entró en la vida de Mitch Albom. Mitch Albom llegó a Haití después del terremoto, y se hizo cargo del orfanato de Puerto Príncipe. El terremoto del 12 de enero de 2010 arrasó una gran parte de Haití. Poco después, el exitoso escritor Mitch Albom, que dirigía un programa de radio en Detroit, presentó a un pastor local llamado John Hearn Jr. A Hearn le preocupaba que un orfanato de Puerto Príncipe con el que estaba asociado hubiera sido destruido. Tras escuchar las inquietantes historias del pastor sobre niños enterrados bajo los escombros, Mitch Albom se conmovió tanto que decidió visitar a Haití y intentar ayudar en todo lo que pudiera. Dejando Michigan en la nieve, aterrizó en la soleada pista del aeropuerto de Puerto Príncipe cinco horas después. Lo que vio lo asombró. Todo el país parecía estar en un silencio atónito. Calle tras calle de edificios habían sido arrasados, convertidos en polvo gris y escombros, como si hubieran pasado por una batidora gigante. Los coches habían sido aplastados como latas de hojalata. Las mujeres rondaban sobre frutas y verduras podridas, mientras los niños hacían cola para beber de los charcos callejeros de aspecto aceitoso. La gente se movía como fantasmas por sus antiguas calles. Y Mitch se dio cuenta de que todas las personas que vio estaban afuera. Nadie se atrevía a permanecer bajo un techo en caso de que se derrumbara. Sin embargo, entre todos estos escombros, el orfanato de Puerto Príncipe había sobrevivido, milagrosamente intacto. Sin embargo, estaba invadido por supervivientes desesperados, muchos más de los que podía alimentar o albergar. Niños y adultos vivían en tiendas de campaña improvisadas en sus terrenos. Cuando Mitch llegó con cajas de agua embotellada, toallitas húmedas, aspirinas y latas de Coca-Cola, fue acosado furiosamente por un mar de manos. Lo rodeaban personas sedientas y hambrientas. Aturdido por el espectáculo y abrasado por el calor, Mitch exhaló con fuerza y sintió que la desesperación del país se apoderaba de él. Dejó que sus brazos cayeran a sus lados. Entonces, mientras lo hacía, sintió que dos manitas, a cada lado, se deslizaban sobre las suyas. Miró hacia abajo y vio a un niño y una niña pequeños. Sonrieron y lo condujeron hacia adelante. Se dio cuenta, entonces, de que estaba entrando en su mundo, y que esto lo consumiría durante algún tiempo. No podía dejar que la gente, especialmente los niños, sufriera así. Ayudó a construir duchas, baños, una cocina, un comedor y un área de lavandería para el orfanato. Ayudó a pintar las paredes sucias con colores brillantes. Finalmente, le preguntó al pastor si podía hacerse cargo del orfanato. El pastor estuvo de acuerdo. Chica, que entonces estaba en el orfanato, comenzó a mostrar preocupantes signos de mala salud. Mitch se encariñó especialmente con una niña atrevida del orfanato, Chica Jeune. Era mandona y a menudo dirigía a los otros niños como un sargento de instrucción, diciéndoles quién debía ir primero en las carreras de relevos o con qué muñeca podían jugar. Tenía una voz fuerte y una vena testaruda. Poco después de hacerse cargo del orfanato, Mitch recibió una llamada de su asistente, conocido por los niños como señor. Alain Alain Algo le pasaba a Chica. Su rostro había empezado a inclinarse y había empezado a caminar torcida. El señor Alain le había puesto colirios, pero Mitch pensó que había ocurrido algo más grave. Exigió que encontraran un neurólogo, una tarea nada fácil en un Haití devastado por el terremoto. Cuando encontraron uno, tuvieron que pagar 750 dólares por una resonancia magnética. A la pequeña chica la obligaron a beber un sirope dulce que la hacía dormir, y luego la colocaron dentro de un cilindro grande. Tenía una masa en el cerebro. Lamentablemente, en esta rudimentaria clínica de Haití, nadie podía hacer nada al respecto. Mitch decidió rápidamente llevar a Chica a los Estados Unidos para someterse a un tratamiento. Viviría con él y su esposa, Janice. Su primera noche en los Estados Unidos fue algo que Mitch recordaría durante mucho tiempo. Había tantas cosas nuevas. Chica nunca había visto salir agua caliente de un grifo, y apartó la mano al sentir el calor. Afuera, había semáforos, carreteras, casas con patios limpios y televisores parpadeando en diferentes habitaciones. Mitch y Janice la recibieron lo mejor que pudieron, y presumieron que se quedaría unos meses mientras recibía el tratamiento. La llevaron al hospital infantil Mott de Ann Arbor para que le hicieran más tomografías. Los médicos encontraron un tumor cerebral. Por cinco votos a favor y tres en contra, decidieron intentar eliminarlo. Después de unos días, Chica se sometió a una cirugía. Cerebral, mientras Mitch y Janice esperaban nerviosos. Cuando los cirujanos acudieron, se les dijo que sólo había tenido un éxito parcial y que había dejado parte del tumor. Mitch y Janice tenían la esperanza de que se pudiera gestionar con éxito. Y estaban contentos de que la niña se quedara con ellos todo el tiempo que fuera necesario. Tenían más de 50 años y no tenían hijos. Janice quería tener hijos, pero lo dejaron demasiado tarde. Sería una experiencia nueva. Pasaron los días. Luego llegaron noticias terribles. El tumor de Chica era un cáncer de grado 4 y su tasa de supervivencia a largo plazo era cero. A pesar de que tenía una enfermedad terminal, Chica le mostró a Mitch cómo usar bien el tiempo. Mitch Albon se hizo famoso en todo el mundo por escribir un libro llamado Los Martes con Morrie. Esta era la historia de uno de sus profesores favoritos al que le habían diagnosticado una enfermedad terminal. El libro era una crónica de los martes que Mitch pasaba con Morrie cuando estaba enfermo, y de la profunda sabiduría que le transmitió. Cuando Chica llegara a vivir con él y Janice, aprendería lecciones comparables. La primera mañana que estuvieron con ella, se levantó temprano, en las horas en que Mitch solía escribir en su estudio. Bajó las escaleras y le pidió a Mitch le sirviera el desayuno. Estaba hambrienta. Mitch le preparó una tortilla y se sentó con ella mientras comía. Nunca había visto a nadie tomarse su tiempo con una comida como lo hizo Chica con la suya. Masticó un bocado. Bostezó. Miró lentamente alrededor de la habitación. Tardó una hora en terminarlo. Pronto sé. Enteró de que ella hacía todo así, tardaba una eternidad en elegir un par de calcetines o un jersey. Mitch se dio cuenta ahora de que su momento no sería suyo, y de que las viejas rutinas en las que él y Janice habían crecido estaban a punto de interrumpirse. Así que redujeron su ritmo y se pusieron alertas ante el mundo de una manera que casi habían olvidado. Empezaron a disfrutar de pasar el tiempo como lo pasaba Chica, lentamente. Un incidente en particular le recordó a Mitch sus martes con Morrie. Chica solía ir a la ventana trasera de su casa y se sentaba en el suelo, simplemente estudiando el mundo exterior. Pasaba mucho tiempo sentada en un éxtasis silencioso mientras observaba todo con minucioso detalle, la hierba, los pájaros, el cielo y los árboles meciéndose con el viento. Del mismo modo, Morrie, el profesor enfermo de Mitch, señaló una ventana de la habitación en la que pasó el final de su vida. Le dijo a Mitch que apreciaba mirar por la ventana más que Mitch, porque esa era su única visión del mundo, que se había cerrado a su alrededor durante su enfermedad. Para Mitch, era sólo un panel de vidrio. Para Morrie, para Chica, esas ventanas se abrían hacia el asombro. A medida que Chica se metía cada vez más en su antigua rutina y la vida se ralentizaba, Mitch reflexionó sobre que lo más preciado que puedes dar es tu tiempo. Cuando lo das sin pensar, como él hizo con Chica, lo das con amor. Mitch aprendió a ver el mundo de una manera nueva a través de los ojos de Chica. A medida que ralentizaba el mundo de Mitch y Janice, Chica también comenzó a hacerles ver las cosas desde una perspectiva nueva. Un poco hartos, como muchas personas de mediana edad, fue un verdadero regalo. Como muchos niños, una de las cosas favoritas de Chica era ver películas de Disney. Antes de que comience cada una de ellas, está la famosa animación del Castillo de la Bella Durmiente. Un día, Chica preguntó si era un castillo de verdad. Mitch y Janice le dijeron que sí, y que algún día irían a verla. Entonces, una noche, después de acostarla, se dieron cuenta de que su cabello había empezado a caerse en parches a medida que la quimioterapia hacía efecto. Decidieron que deberían ir a Disneylandia en ese momento. Cuando llegaron al parque temático, en lugar de contemplar con asombro todas las atracciones gigantes que se elevaban sobre ella, el Astro Orbiter, Thunder Mountain y, sí, el Castillo de la... Bella Durmiente, miró hacia un pequeño estanque por el que había salido un pato gris caminando por el sendero. ¡Mira, un pato! Gritó y lo persiguió. Entre todo este espectáculo fantástico y caricaturesco, había escogido una maravilla de la vida cotidiana, maravillas que Mitch hacía tiempo que no había podido ver. A partir de entonces, comenzó a mirar las cosas, como ese patito, con un escrutinio y una atención renovados. Chica despertó en Mitch algo que otros niños, sobrinas y sobrinos, no habían podido captar. Le habían dicho que mira. Mil veces ante cosas que habían notado y querían que él notara también. De hecho, señaló que mira. Era una de las palabras más importantes para un niño. Pero se dio cuenta de que ahora que veía a través de los ojos de chica como padre, era diferente, más agudo. Le hizo ver patos bebés corriendo, ranas escondidas entre la maleza, el viento levantando una hoja que estaba a punto de agarrar. Empezó a ver milagros en todas partes, como un poeta. Que percibe el mundo antes de escribir un verso. Todos estos milagros ocurrieron a un nivel que Mitch había olvidado hacía tiempo. Este era el nivel de chica, que literalmente significaba, mucho más cerca del suelo. Allí, se cubrieron de hojas, estudiaron las hormigas en el camino de entrada y rodaron en la nieve fresca. Chica volvió a conectar a Mitch con la tierra. Cuidar a chica demostró lo que significaba la paternidad, y le recordó a Mitch a su propio padre. Tras someterse a varias sesiones de radioterapia, Mitch llevó a chica a conocer a su propio padre, que estaba en silla de ruedas en ese momento y no se encontraba bien. Chica se sorprendió al descubrir que Mitch tenía un padre, pero lo llamó Pop Pop y, sin embargo, lo abrazó. El padre de Mitch había sido una especie de roca paterna. Un hombre tranquilo y digno, a los diecisiete años tuvo que cuidar de la familia de la madre de Mitch, después de la muerte de su padre. Preparaba el desayuno para todos por la mañana, actuaba como figura paterna para el tío de Mitch, el hermano menor de su madre, y dirigía la casa con eficacia. Asumió una enorme responsabilidad por alguien tan joven, pero le sentaba bien. Se convirtió en el tipo de persona a la que otros acudían en busca de consejos, dinero o ayuda. Un recuerdo de su padre destaca para Mitch. Cuando tenía alrededor de seis años, solía ir a nadar al lago local con él. Una vez, se adentró en aguas más profundas, y vio que algunos niños mayores se acercaban a él. «¡Vamos a por él!» gritó uno, y Mitch nadó frenéticamente de regreso a la costa, hacia su padre, que estaba de pie en el agua. Agarró con fuerza la cintura de su padre. Era esa sensación de seguridad, al agarrar la cintura de su padre, lo que Mitch asociaba con la paternidad. Fue algo así, en sí mismo, lo que lo llevó a cuidar de los niños haitianos del orfanato y, más tarde, de chica. Lo había notado cuando escaneó todas esas caritas en Puerto Príncipe. De hecho, se había convertido en responsable de ellos. Cada niño que se caía y se rascaba la rodilla, o tenía diarrea se convertía en su preocupación y responsabilidad. Quería ser un lugar seguro para ellos, tal como lo había sido su padre para él. Este sentimiento se intensificó cuando se convirtió en el guardián de chica. Cuando la llevó al hospital y firmó para que se sometiera a una cirugía cerebral que podría poner en peligro su vida, sintió el mismo peso. Un día, cuando él y chica estaban caminando, al principio de su estancia en los Estados Unidos, ella simplemente deslizó su mano sobre la suya sin que se lo pidiera. Se conmovió más allá de las palabras. Se sentía más abnegado, más desinteresado, entonces, que en ningún otro momento de su vida. Se sentía, lo que es más importante, como un padre. Un día, chica conoció a su propio padre biológico, y eso despertó una profunda reflexión en Mitch. Tras su tratamiento en los Estados Unidos, Mitch llevó a chica de vuelta a Haití para que visitara el orfanato varias veces. En una de esas ocasiones, Mitch se enteró de que el padre de chica seguía vivo. Chica no había visto a su padre, Fedner Gehune, desde la muerte de su madre. De hecho, a Mitch le habían dicho que también podría estar muerto. Pero estaba sano y salvo, en una comuna llamada Tabarre, a 40 minutos en coche del orfanato. Así que, con el diagnóstico de chica en mente, Mitch la llevó a su encuentro. Pero primero, Mitch fue a la casa de Fedner y se presentó. Un hombre bajito y robusto, con un amplio bigote y ojos inyectados en sangre, parecía remoto y taciturno. Mitch le dijo que estaba allí debido a la enfermedad terminal de chica y se preguntó si le gustaría conocerla. También le informó de lo que estaban haciendo, incluso entonces, para luchar contra el cáncer. Simplemente dijo, haz lo que creas que es mejor. Más dolorosamente, Mitch también le preguntó si era importante que chica fuera enterrada en Haití. No importa. Lo que sea que pienses, respondió. Cuando Mitch invitó a este hombre al orfanato, se sentó con chica, su hija, durante unas horas mientras jugaba con una muñeca. Cuando Mitch los miró, parecía que estaban sentados en silencio, con Fedner mirando fijamente al patio. Esta experiencia, inquietante en muchos sentidos, despertó una profunda reflexión en Mitch. Además de sentirse impresionado por la apatía de Fedner, experimentó el conflicto y el dolor de muchos padres adoptivos. Temía la conexión que Fedner pudiera haber tenido con chica, como su padre biológico. Se preguntó si habría podido entregarla si Fedner hubiera pedido que se la devolviera. Para entonces, chica había vivido con Mitch y Janis durante casi dos años y, en su mente, se había convertido en padre. Pero independientemente de lo que dijera el papeleo. Razonó, la ausencia de vínculos de sangre no había impedido que chica desarrollara un profundo sentido de pertenencia cuando estaba con Mitch y Janis. Recuerda algo poco después de la reunión con Fedner. Una noche, mientras se dormía, chica le preguntó a Mitch qué iba a hacer mientras dormía. Leeré y pensaré en lo mucho que te quiero, respondió. Apenas despierta, chica murmuró, eso es lo que haré yo también. Padre, padre adoptivo, no importaba. Chica era de la familia. Contra todo pronóstico, Mitch, Janis y chica lucharon contra el cáncer hasta el final. Chica luchó valientemente y su cáncer se mantuvo a raya. Su diagnóstico inicial sólo le había dado cuatro meses de vida, pero llevaba 19 con Mitch y Janis. Gracias a su tratamiento de radiación, había podido vivir con relativa comodidad durante algún tiempo. Pero luego, con bastante rapidez, empezó a deteriorarse. Su capacidad motora enteroró y se puso inestable al ponerse de pie. En su desesperación, Mitch y Janis buscaron tratamientos alternativos en Internet. Cualquier cosa para curarla. Encontraron una posible opción en Colonia, Alemania. Viajaron a la primera oportunidad y alquilaron un pequeño apartamento cerca de la clínica. El tratamiento consistía en desarrollar una respuesta inmunitaria a partir de las propias células de chica. Era su última oportunidad. En ese momento, chica dependía de una silla de ruedas, lo que, teniendo en cuenta la energía y la curiosidad de la niña, era especialmente difícil de soportar para la pareja. Aunque chica estaba luchando, Mitch recuerda esa época con cariño. La empujaba por Colonia, que era fresca y fresca, con un enorme cielo azul. La llevó a ver la Catedral de San Pedro, cuyas torres gemelas se elevaban por encima de ellas. —¡Oh, no! Dijo mientras se acercaban. Mitch le preguntó qué pasaba. —¡Oh, no! Nunca había visto algo así, respondió ella. En días como ese, mientras empujaba a chica por la hermosa ciudad medieval, reflexionaba sobre lo inverosímil de todo el escenario. Aquí estaba una niña de Haití, comiendo un pretzel en su silla de ruedas, que nunca habría visitado este lugar lejano si no hubiera sido por su estado. Reflexionó sobre cómo le habían dado una hija hermosa en esas circunstancias. Pero, plausible o no, pronto todo llegaría a un final desgarrador. Mitch, Janice y chica pasaron una última Navidad juntos, y solo los tres regresaron a Michigan. Chica, aunque muy débil, abrió lentamente sus regalos y preguntó, ¿qué pasa? De cada artículo. Durante esos breves y preciosos momentos, fueron una familia. El 7 de abril de 2017, chica Jeune falleció en paz, con Mitch y Janice a su lado, diciéndole cuánto la querían, mientras fotografías de tiempos más felices, chica con gafas de natación, chica bebiendo helado, se proyectaban en una pantalla grande y silenciosa en la habitación del hospital. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!